Alitas de pollo al horno. Limpiamos de plumas las alitas y reservamos. Vamos a usar las diferentes especies que tengamos en casa. En este caso, en mi casa, tenemos cilantro, pimienta negra, clavos de olor, cúrpura fresca, tres dientes de ajo y anís estrellado. Bloqueamos la olla, un chorro de buen aceite, un poco de manípeca de cerdo y calentamos la olla. Una vez caliente el aceite, introducimos los tres ajos. Mmm, que bien huelen los ajos fritos. Con los ajos ya un poco fritos, incorporamos las especies. Que bonito el baile de las especies. Ahora, vamos a añadir un litro y medio de caldo de carne. También añadiremos las seis alitas de pollo. Un poquito de sal. Y vamos a cocer a 85 grados durante 45 minutos las alitas. Transcurrido ese tiempo, las escurrimos y reservamos. Quitamos la grasa que han dejado las alitas en el caldo. Filtramos el caldo. Y lo reducimos a una cuarta parte. Depositamos las alitas de pollo en una bandeja con papel de horno. Y las horneamos por las dos caras. Así, bien horneadas y acompañadas de la reducción del caldo de carne, están a punto para comer. ¡Gracias!